... Carmen Lence, consejera delegada de Leche Río, y Cristina Fernández Armesto, socia de la Casa Grande de Xanceda, son las protagonistas de los Observatorios de Economía Digital. Con ellas hemos repasado el final de la pandemia, pero también la situación del sector y muchas otras cosas más. Bueno, pues para nosotros el 2020 fue un año duro, definitivamente, porque dependemos en cierta medida de la hostelería. Algunos de nuestros mayores clientes son clientes que proveen a la hostelería y después nosotros también tenemos una red de autoventas bastante grande. Entonces, al estar la hostelería cerrada, perdimos muchísima venta. Sí que se aumentó un poquito la venta en el retail, pero lo que se aumentó en el retail no compensaba la pérdida que tuvimos en hostelería. Y bueno, mantuvimos los contratos con nuestros ganaderos exactamente igual, a pesar de que algunas otras empresas no lo hicieron, nosotros lo mantuvimos igual porque es uno de los valores que tiene esta empresa. Como decía mi padre, lo que decimos y firmamos lo hacemos. Y esto desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista social, pues fue un shock, porque evidentemente nunca nos habíamos enfrentado a una situación como esta. Y al principio no había mucha claridad en qué es lo que teníamos que hacer. Y había bastante preocupación. Yo particularmente estaba preocupada de que se fueran a poner a alguien enfermo y que tuviera como consecuencia que tuviéramos que cerrar una planta. Porque entonces sí que teníamos un problema. A ver qué hacemos con toda la leche, porque la leche la hay que recoger todos los días y si no la envasas la tienes que tirar. Hemos tenido la suerte. La verdad es que todo el mundo respondió de una manera muy creativa. La situación y el futuro del sector rural. El rol de dos mujeres al frente de dos compañías que son empresas familiares y que han asumido un proceso, recientemente un proceso generacional en cuanto al relevo en los puestos de dirección. Son algunas de las otras cuestiones que hemos analizado con Carmen Lence y con Cristina Fernández Armesto. Realmente estamos teniendo un problema de biodiversidad en toda Europa. La Unión Europea lo sabe perfectamente. El problema son químicos, pesticidas, monocultivos, erosión de las tierras, contaminación de agua, etc. Y no estoy hablando de arrasar con el Amazonas, que también, pero estoy hablando de aquí. O sea, de entre campo y campo no dejamos ni una hilera de árboles. No dejamos setos para que haya animales y que haya biodiversidad. Y yo creo que aquí es importante el papel que puede jugar la agricultura ecológica en todo esto. Porque yo creo que la ganadería y la agricultura no pueden ser parte del problema medioambiental que está sufriendo el país, el mundo. Yo creo que la agricultura y la ganadería tienen que ser aliados del medioambiente. Entonces, ahora hay un pacto verde de la Unión Europea que dice que hasta el año 2030 tenemos que tener el 25% de la tierra agraria europea con certificación ecológica. España está en un 10%, Galicia está en un 5%. No llega del 5%, en el 4% está ahora mismo. Y en Galicia tenemos todo lo que necesitamos para convertirnos en una potencia ecológica. Todo. La agricultura ecológica significa que no hay pesticidas, fomenta la biodiversidad y al final lo que tenemos aquí es todo lo que necesitamos. Tenemos tierra, tierra fértil. Tenemos agua y tenemos una relación histórica maravillosa entre el hombre y el campo. O sea, no necesitamos más. Entonces, yo creo que aquí queda muchísimo todavía por hacer y es la alimentación del futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!